La verdad que nos hemos adaptado muy bien a las condiciones del campo y el primer tiempo ha sido muy bueno. La verdad que todas las disputas eran nuestras, hemos sabido interpretar muy bien el juego y hemos podido irnos al descanso con 2-0. Segundo tiempo ellos nos han apretado y dos goles inesperados, errores nuestros, han hecho que hasta el final hayamos sufrido bastante. Gracias a Dios nosotros hemos podido hacer el tercero y llevarnos el partido. En las generaciones como para estar satisfecho por las condiciones en las que se ha disputado el partido que ha sido terrible, ¿verdad? Sí, sobre todo porque teníamos un rival enfrente muy fuerte. El Guernica venía de una racha buena de victorias, un rival muy fuerte como te digo y era complicado tal y como estaba el campo. Por lo tanto, una victoria importante. Fran, hemos hecho los deberes a la espera de los resultados que por ejemplo se hacen mañana en el partido entre Hernani y Atleti. Sí, ahora esperaremos a ver qué resultados se dan, pero bueno, lo importante es que nosotros sigamos sumando de 3 en 3 y bueno, esperando evidentemente a que alguno de los dos de arriba pinche. Gracias. 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 Gracias.